Bandera Verde en banda superior e inferior y blanco en la banda central El color verde simboliza la vegetación, esperanza del suelo fértil de sus campos Y el blanco es el símbolo de paz que esperamos tener en estas tierras Escudo Su forma es redonda con una bordura en la cual se encuentran 25 estrellas que simbolizan los municipios del Cesar De esta bordura sobresalen rayos en forma de estrella mayor que representa el departamento Su interior consta de un campo cortado y medio partido en cuya parte superior se destacan variados elementos geográficos del Cesar Y en la parte de abajo a la izquierda se encuentran elementos folclóricos y a la derecha elementos del sector productivo En la mitad la unión de tres manos que representan el trabajo conjunto de los habitantes del departamento Límites Limita por el norte con los departamentos de Magdalena y La Guajira Por el este con la República de Venezuela y el departamento de Norte de Santander Por el sur con los departamentos de Norte de Santander y Santander Y por el oeste con los departamentos de Bolívar y Magdalena División Político-Administrativa El departamento del Cesar está dividido en 25 municipios, 165 corregimientos, 3 inspecciones de policía Así como numerosos caseríos y sitios poblados Ciudades principales Valle de Upar Agua Chica Agustín Codazzi Economía En la actualidad es un departamento muy importante desde el punto de vista agrícola, pecuario y minero Beneficiado por su ubicación geográfica La buena calidad de los suelos y a las potencialidades de adecuación de sus tierras mediante el riego Se produce palma africana, maíz tradicional, maíz tecnificado, arroz riego, arroz secano mecanizado, sorgo, café, caña, yuca, algodón, cacao, ajonjolí y plátano La ganadería vacuna es una actividad de gran importancia gracias a las extensas llanuras La mayor proporción del lato ganadero está dedicado a la producción lechera La pesca es una actividad relevante de la población Se caracteriza por ser de subsistencia y artesanal Y se concentra en el río Magdalena y en sus ciénagas El departamento se destaca por sus explotaciones de carbón Ubicadas en los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril y El Paso Existen además explotaciones de petróleo en el municipio de Agua Chica La industria tiene baja participación en la economía departamental Se destaca la relacionada con los alimentos Principalmente con la agroindustria Valledupar se constituye en el epicentro comercial para el intercambio de abastecimiento de productos La mayor parte de los cuales proviene del sector agropecuario El departamento ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico Entre los principales lugares turísticos del departamento cabe mencionar a Valledupar Situada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta Cuyos imponentes picos se divisan desde la ciudad Hidrografía Ríos y corrientes menores riegan el territorio departamental del Cesar en diferentes direcciones Entre los principales se puede mencionar el Magdalena, Cesar, Lebrija, Ariguaní, Badillo, Donachuy, Guatapurí, Manaure, Mariangola, Magiriaimo, Cachira y Cachira del Espíritu Santo Entre las numerosas ciénagas situadas en su jurisdicción se destaca la de Zapatosa Formada por el río Cesar y otras como las del Cascajo, Kombucha, Chimichagua, Doña María, Guamalito, Mata de Palma, Morales, Panchuiche, Pital Zajaya, Saloa y Santo Domingo Clima El departamento del Cesar presenta variedad de temperaturas debido a que hay tierras en los distintos pisos térmicos que van desde el cálido, ardiente y sofocante a orillas del río Magdalena y llanuras centrales hasta las cumbres frías de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía de los Motilones La temperatura media de la mayor parte del territorio es de 28 grados centígrados Relieve En el territorio del Cesar se distingue cuatro áreas bien definidas La primera al norte corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta El macizo montañoso más alto del país con alturas que sobrepasan los 5.700 metros sobre el nivel del mar Sus estribaciones llegan hasta la capital y en la parte media está habitada por indígenas aruacos La segunda se halla al este de la serranía de los Motilones o Perijá Prolongación de la cordillera oriental que separa del departamento de la República de Venezuela y del departamento de Norte de Santander, con alturas hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar La vertiente oeste que pertenece al Cesar está en proceso de colonización La tercera al oeste es el área aledaña al río Magdalena que se caracteriza por sus numerosas ciénagas alimentadas por los periódicos desbordamientos del río Finalmente la cuarta es el área formada por las extensas llanuras centrales bañadas por los ríos Cesar y Ariguaní que corresponde al área agrícola más rica del territorio En ella se encuentran buenas tierras de labor aprovechadas en agricultura y ganadería Presenta dos sistemas orográficos de importancia La Sierra Nevada de Santa Marta al norte y la serranía de los Motilones al oriente Dentro de ellos algunos accidentes notables son los cerros Bobalí, la serranía de Valledupar y los picos Codazzi, el guardián, la reina y Ojeda El departamento comparte con la Guajira y Magdalena el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta Etnografía En Cesar hay siete pueblos indígenas Los Cancuamos, los Cogwis, los Arhuacos y los Guigwas Ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta Los Barí o Motilones en la serranía del Perijá Y los Yucpas y los Chimilas ubicados en la cordillera oriental Fauna Venados Tigrillos Jaguar Boas Lagartos Iguanas Falsas Corales Mapanás Pericos Colibríes Tierrelitas Palomas Gavilanes Lechuzas Guacamaya azul amarilla Guacamaya roja Armadillo cola de trapo Búho orejudo Tortuga cicotea Bocachico Sardina Arenca Chango Flora Bosque seco tropical Cañaguates Acacias Ceibas Cebros Guanábanos Guanábanos Mangos Cítricos Eucaliptos Sansevieira Palo de Brasil Guasimo Caladio Caladio Corona de Cristo Protón Aloe Vera Ixora Potos Parques naturales Cerro Pintado Cerranía del Perijá Parque natural Los Besotes Parque nacional natural Cerro Nevada de Santa Marta Transporte El departamento del Cesar cuenta con una carretera troncal que comunica a las principales poblaciones con las ciudades de Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá Otra conecta a la capital en el territorio de la Guajira y la República de Venezuela Carreteras secundarias unen entre sí las poblaciones del departamento y además con las del norte de Santander y Magdalena Cuenta con servicio aéreo a través del aeropuerto Alfonso López de Valledupar y pistas en otras poblaciones Se utiliza la navegación fluvial en los ríos Cesar y Magdalena Arquitectura Hay una gran preocupación con respecto a las condiciones en que viven gran parte de los habitantes del departamento del Cesar En Colombia se venden en promedio 200.000 unidades de viviendas cada año de las cuales 140.000 son de interés social en poblaciones donde no hay más de un millón de habitantes El 55% de viviendas en Valledupar no cumplen las condiciones mínimas y dignas para vivir La mayoría de personas viven en espacios reducidos y por eso es importante que los espacios y los elementos que lo conforman como las bancas de los parques, los andenes, lámparas, señalizaciones, entre otras les permita a los ciudadanos gozar y disfrutar de ellos y tener mayor tranquilidad Se han formulado proyectos importantes en trabajos de malla vial para construir y mejorar vías de acceso En temas de equipamientos urbanos se ha logrado dar un mayor reconocimiento y fortalecimiento a la ciudad en términos de recreación y deporte Sitios de interés Plaza Alfonso López de Valledupar Parque de las Monedas Parque de la Leyenda Glorieta la Pilonera Mayor Balneario Hurtado de Valledupar Nabucimaque Monumento a Diomedes Díaz Festividades Festival de la Paletilla y Fiesta Patronal de la Candelaria Fiesta Patronal de San Juan Bosco Celebración y Veneración al Santo Patrono del Municipio de Bosconia Celebración y Veneración al Santo Patrono del Municipio de González Semana Santa en Valledupar Festival Mi Pedazo de Acordeón Fiesta del Corpus Christi Festival de Voces y Canciones Festival de la Leyenda Vallenata Fiesta Patronal de la Divina Pastora y Festival de Música Vallenata en Guitarra Feria Ganadera de Valledupar Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Chiquinquirá Festival del Café y de la Mochila Arhuaca Bailes Típicos Pilón Vallenato Paseo Vallenato Puya Vallenata El Chicote Danza del Diablo Fandango Farotas Cumbia Bullerengue Mitos y Leyendas La Sirena de Hurtado Leyenda de Francisco el Hombre Espantos y Aparecidos El Niño Solitario La Leyenda de la Llorona Gastronomía Sancocho Vallenato Dulce de Leche Agua de Panela Guarapo de Caña Vido de Pescado Dulce de Ñame Chicha de Arroz con Cáscara de Piña Chivo Asado Arroz de Fideo Carne Desmechada Plátano Maduro Asado Sopa de Coroncoro Sopa de Arroz Conejo en Leche de Coco Dulce de Piña con Coco Dulce de Grosella Casquitos de Guayaba Si este video ha sido útil para ti no dudes en regalarme un like y si te ha interesado este tipo de contenido suscríbete y activa las notificaciones comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan y si te ha interesado este tipo de contenido